Esta es la temporada en que finalmente terminó Taoling in the Franks, esta extraña mezcla de Evangelion con Mario Okada y Lume de Yurusei Yatsura como personaje central. Es tan extraño que incluso parece intencional, como si hubieran querido crear un anime precisamente para crear polémica y controversia. Hay incluso una teoría de que esto es propaganda para subir la natalidad en Japón o algo así. Por esto y más, no puedo odiar Taoling in the Franks. No me malentiendan, claro que es una basura melodramática netorare con terrible exposición plot twist sin sentido y personajes irracionales. Pero al menos fue divertido seguir su controversia mediática, con las feministas enojadas y los zurdos a punto de suicidarse. Es un caso extraño en donde para variar no están alabando a un show por ser basura, pero que es criticado por las razones equivocadas. Aparte de esto, esta temporada fue la temporada de cagarse en los retro con pésimos revivals. Los ejemplos más rescatables son Baki, Captain Tsubasa, Gegege no Kitaro y Lupin the Third, los cuales son fieles a sus encarnaciones pasadas. El gran problema es precisamente que no cambian nada, son más de lo mismo. Otra entrega episodica que no va a ninguna parte, y un refrito en el caso de Captain Tsubasa y Baki. Después tenemos a Cutie Honey Universe, la cual se mantiene fiel a sus raíces, pero quitando todo lo que hacía jugosa a la franquicia, por así decirlo. Ni siquiera posee mucho fanservice o violencia, por lo que no tiene mucho sentido verla como entretenimiento chatarra, habiendo un montón de series de acción ecchi, con un tono mucho más elevado y cuando las pasadas encarnaciones también eran mucho más atrevidas. La mayor ofensa es el hecho de que la serie se toma en serio, algo bastante cagado considerando la naturaleza absurda de la serie. Al final fue una serie aburrida que no resalta ni siquiera por las razones equivocadas. Southend no Ken era mala desde su encarnación, con un protagonista sin el trasfondo interesante de Kenshiro, y en un setting que no es post-apocalíptico, quitándole el puto chiste de la franquicia. Encima de ello, añade los valores de producción del último Berserk y te queda una serie que me hizo vomitar mi desayuno. En serio, dibujar esos cuellos debería ser ilegal. Secuelas de títulos populares incluyen Boku no Pico Academia, con más relleno pedorro de personajes inútiles que a nadie le importan. Gun Gale Online, mierda nerd, con menos tensión que en las temporadas pasadas. High School DXD, ahora con tetas hechas por otro estudio. Tokyo Ghoul, ahora con más plot twists que no tienen sentido. Y Steins Gate Zero, la promesa de la temporada. Entre muchas comillas, porque siempre supe que sería incluso peor que la anterior, por ahora ser mierda Egggy. Además que ahora las explicaciones del tiempo tienen menos sentido. Es como tomar el arco de Ruka cambiando de sexo y hacerlo toda la serie. Incluso Okabe es considerablemente más desagradable aquí que en la otra ruta. Puedo decir que de todas estas, la secuela de Full Metal Panic es la más rescatable. Es solo que rompe menos platos y tiene escenas militares algo cool. Con esos valores de producción sin embargo, y el hecho de que los villanos son tan poco interesantes, me dejó de importar bastante rápido. No hay desarrollo de personaje e incluso pareciera que Kaname regresó a ser el personaje que era en la segunda parte. Aun así, no es precisamente una atrocidad. Persona Five y Caligula son dos de los pedazos de mierda más pretenciosos que he visto en mi vida. Con diálogos que parecen sacados del canal de esquizofrenia natural. Y una narrativa sin sentido que pretende ser simbólica el 100% del tiempo. Ni siquiera los pseudo intelectuales se tragan el teatro que ofrecen estas series. Entre todo esto encontramos a Gretsuko. La cual llamó su atención porque yo no sé. Es un slice of life cuyo chiste es el contraste. Algo que se ha hecho en varios slice of life de por sí. Eventualmente la serie intenta ser más ambiciosa y tocar ciertos temas. Pero se queda a medio camino y termina por no desarrollarlos. Otaku Nikoi. Para que los otakus puedan fantasear que tienen trabajo y novia. Sobre Golden Kamui se siente como un documental de History Channel sobre la cultura Ainu. Terribles cambios de tono. Los personajes no tienen mucha personalidad. Y ciertamente ese CG distrae demasiado. Maho Shoujo Side pasará a la historia. Como la reina de los Edgy Magical Girls. Absolutamente todo en esta serie tiene que ver con miseria. O es una excusa para hacer sufrir a los personajes. Hay más anime por ahí. Pero a este paso. Perderé mi cordura si sigo consumiendo basura. Quizás se me esté olvidando algún título importante. Nah. Mejor pasemos a los ganadores de esta temporada. En segundo lugar no está Megalobox. La cual fue una enorme decepción. En serio. Al principio no está mal. Y puedo apreciar los valores de producción. Pero uno simplemente no intenta recrear Ashtan o Joe en 13 capítulos. Había potencial. Había material. Pero Joe es un personaje tan poco interesante en esta entrega. Está todo tan apresurado. Y el final es simplemente un montaje. Si algo positivo puede salir de esto. Es que espero que le vaya bien en ventas. Para que se animen a hacer un remake de Ashtan o Joe con los mismos valores de producción. En segundo lugar está Hinamatsuri. Un momento. ¿Qué es esta mierda Doom? ¿No se estás trolleando? ¿Un slice of life moe con el pase? Ok. En efecto. No le estoy dando una calificación muy alta que digamos. Sigue siendo slice of nada. Pudas pasa. Pero saben. No solo me gustó su comedia ingeniosa. También aprecio los bonitos valores que la serie intenta promover. Sobre el estar agradecido. Trabajar duro. Y hay incluso cierto desarrollo de personaje. Lo hizo con cierto carisma. Por lo que considero que por lo menos. Es disfrutable para pasar el rato. Fuera de ello. Sí. Probablemente sea olvidada de aquí a un mes. El primer lugar va para el remake de Legend of the Galactic. Dije un momento. ¿Qué es esta mierda Doom? ¿No se estás trolleando? Sí, sí. No es ni de cerca tan buena como la original. ¿Pero qué quieren que les diga? Esta es la temporada de las decepciones. Realmente me desagradan esos valores de producción. Y la forma grosera en la que resumieron el trasfondo de Oba Stein. Pero si lo comparo con todo lo demás. Sigue siendo Legend of the Galactic Heroes. Hasta cierto punto. Pero sí. Mejor ir a ver la original. Así que ahí lo tienen. El anime seguirá siendo eternamente mierda. Hasta la próxima temporada. Donde todo seguirá siendo mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!